¡Puerto Rico gana! 1, 2, 3, 4 La vida buena Luis Rivera, vamos a bailar, vamos a bailar Que estamos celebrando, señores y señores ¡Vamos arriba! ¡Puerto Rico, viene! ¡Dímelo, Javier! ¡Cabezudo! ¡Vamos a cabezudo! ¡Dímelo, Pepe! ¡Dímelo, Ibarra! ¡Dímelo, Ibarra! ¡Dímelo, Ibarra! ¡Ay, mamá! ¡Pari, me voy! ¡Viene Moncho! ¡Me voy de fiesta! ¡Ahí está! ¡Estefany de Pari, viene de Pari! ¡De Pari, me voy! ¡Datín, cómo se baila, Datín! ¡Pari, Pari, toda la noche! ¡Pari, Pari, mamá! ¡Heldy, cómo se baila eso, Henry! ¡Heldy, viene Henry! ¡Va y mariculano! ¡Datín, cómo se baila eso! ¡Datín, cómo se baila eso! ¡Señores y señores, este en Puerto Rico van a pasarla bien! ¡Llegó la terapia de la televisión! ¡Dos horas de entretenimiento! ¡Aprende, disfruta, se riega con nosotros! ¡Gana! ¡Hoy, mire, hoy es un programa que no se puede perder porque tengo muchos, 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 muchos premios! ¡Tengo la chancleta de mamá ya mismo por 500 dólares! ¡Estoy loco por que se vaya la chancleta esa ya! ¡Yo voy para atrás ahorita! ¡Fuera de broma! ¡Estoy loco por que se vaya! ¡Hoy es viernes! ¡Ok! ¡El Open Daly Show viene por ese carro! ¡Mira, ya mismo! ¡Vamos a jugar por el carro cero millas! ¡Que viene, mira, tres espectaculares! Bueno, y viene por ahí el Sábelo Todo por 12,222 dólares para que usted aprenda, se divierta con nosotros ¡El tiro ganador por mil dólares! Estefán estuvo practicando todo el día de hoy y, pero ahora... lo que todo el mundo me pregunta el juego más pegado de la televisión ¡La llamada loca por 3,000 dólares! Amigos en su casa, yo voy a dar la clave ahora la tiene nuestro productor usted la anota, le toma una foto y en el otro segmento vamos a estar llamando a un 787 y a un 939 al azar, números al azar pues si usted tiene un teléfono que tiene 787 o 939 está jugando, así que tiene que anotar esta clave ahora ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? Estoy ansioso ¿Ansioso? ¿De verdad? ¿Por qué estás ansioso? Porque el show del domingo ¿El show del domingo? No faltes, ¿eh? Este domingo ¿Te cuéntame algo del show del domingo? No, no Dime ahorita para dar un lado Bueno, está bien Yo averiguo Que vamos a las 6 y no se lo puedo perder Que vamos a las 6 Atención, Puerto Rico Anote la clave Tírele una foto 3 mil dólares Si yo ya lo llamo a usted Me dice esta clave Bien fácil No hay que hacer nada más Se le deposita los 3 mil dólares esta noche A su cuenta Ay, ay, ay La clave de hoy es La siguiente Adelante, productor Se llega muy lejos con solo un paso a la vez Se llega muy lejos con solo un paso a la vez Somos Puerto Rico Somos Puerto Rico gana La frase bien bonita Se llega muy lejos con solo un paso a la vez Lo importante es darlo Uno a uno Pasito a pasito Señora, venga Tírele la foto Sí, venga Venga, señora Venga acá Tírela ahí Confianza, dale Está todo el mundo en la casa Tranquilo, usted está aquí Tírela ahí En su casa Adolfo, foto Ahí está Están todos los chats activados Ahí está Gracias, señora Última oportunidad Se llega muy lejos con solo un paso a la vez Somos Puerto Rico gana Ya la notaron Le tiraron foto La apuntaron en la libretita Señora, señor En el mismo teléfono Vengo ya mismo a hacer la llamada loca por 3 mil dólares Pero ahora Ya yo estoy listo Señoras y señores Nos vamos con el juego ¿Quién dijo? Por 200 dólares Moncho, ya estoy listo, preparado Con nuestra buena gente de MMM Mira Afiliado de MMM Consigue tu prueba casera de COVID Como parte de tu beneficio de OTC Eso es cuidarte Ordenala a través de OTC a tu puerta Y te la entregan en tu casa O sacala al instante Los vending machines de MMM 4 kits por persona MMM Sigue mejorando el beneficio de OTC Para más información Llama al 1-866-333-5470 Libre de cargos MMM Caminamos juntos Y yo tengo aquí Quien dijo Y tengo acá Venga para acá Carmen Buenas noches Bienvenida al micrófono Buenas noches ¿De dónde viene Carmen? De San Juan De San Juan Mire Carmen Yo tengo aquí Partecitas de canciones Tengo unas frases que las dicen los artistas Un cantante Alguien de televisión Alguna actriz Algún actor Y yo le voy a decir la frase Y si usted me dice Quien la dijo Pues le voy a dar el punto El que tenga más puntos Entre usted Y Alberto Que viene por ahí Gracias a MMM Moncho Le vamos a dar 200 dólares 200 dólares Así que ¿Está lista Carmen? Sí ¿Con quién andaba hoy por ahí? Con mi esposo José Esposo Pégase en el micrófono Lo más que pueda ahí Muy bien Carmen ¿Quién dijo? Le voy a hacer 12 12 ¿Quién dijo? Comenzamos Bebecita Bebecita Wow Bad Bunny ¿No? No Es que dice bebecita Tiene una novia Y ahora tiene otra Ay Dios mío Ua Ua Ay Mira como vio el nombre Real hasta la muerte No es Parruco el otro Este Ay 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 Anuel Anuel sí Punto Muy bien Muy bien Próxima ¿Quién dijo? Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Elbis Crespo Elbis Crespo ¿Y cómo que dice? Algo en tu cara me fascina Esa es mi imagen Muy bien Elbis Crespo Muy bien Tiene dos Vamos para la otra Que se vaya Que se vaya Que se vaya De mi vida Olga Tañón Olga Tañón Sí muy bien Vamos bien Vamos bien Es merenguera Próxima ¿Quién dijo? Linda, linda Honey Listen, listen Linda la de Raymond ¿Quién lo dice? Filipeti Linda, linda Honey, honey Listen, listen Ah este Raymond Este Ay Carlos Pendejimel Sí ese mismo Carlos Carlos Oye Carmen, usted está al día Usted está ahí Al día Muy bien Vamos, dice Dice por aquí Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio Del amor que soñé Billy Quesada Sí ¿Y con quién estaba Cantando esa canción? Con Elbis Crespo Sí, correcto Oye, Carmen, usted Sí Usted está bien al día Dice Dime que no Y me tendrás pensando Todo el día Buscando La estrategia Para un sí Dime que no Dime que no Carlos Aljona Aljona, sí Ricardo Aljona Vamos bien Chequi 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 Tú la ves Danos la vueltita Otra vez Ay, se olvidó el nombre Daddy Daddy, sí Daddy Yankee Sí, claro Dice Me fui para el monte Buscando guayaba Eh ¿Quién dijo? Me fui para el monte Buscando... Rubén Blades Sí Adolfo está Carmen está dura Bueno ¿Quién dijo? Voy por ahí Viendo la lluvia caer Sola tomando café Ay, Dios mío Viendo la lluvia caer Olga Tañón Sí, correcto Olga Tañón Próxima Le dije yo al pintor Pintamela Elbis Crespo Elbis Crespo Sí, correcto Ay, Lola Que baila sola Que loco El loco Este... Ay, el de Grupo Manía Este, ¿cómo es? Mira, pues El más loco Oscarito Oscarito, sí, correcto Muy bien Próxima Dice Última Aguántalo ahí Aclárame Javier, Javier De Límite 21 Nena, pero tú te sabes todo Esta muchacha Se fue perfecta Gracias, Carmen Pase por allí Nena, este... Se fue perfecta Carmen, yo creo que Carmen tiene radio Prendido todo el día En la casa Alberto, buenas noches Me rindo Qué bueno que está con nosotros ¿Ah? Me rindo, ya la vino toda Alberto, ¿de dónde viene? Yo vivo en la Florida Pero estoy acá celebrando el cumpleaños de mi mamá Que vive en Payamón Muy bien, ¿su mamá está aquí o está allá? Mi mamá está aquí Cumplió 90 años Y está para... Tenía la chancleta Ah, está allá en la chancleta Ah, pues ya mismo yo voy allá Perfecto Alberto, vamos ¿Quién dijo? Voy a, vamos a verlo Dale, usted vive en la Florida Tumba Vamos, suéltala Ay, 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 ay Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Rubén Blay Correcto, Rubén Blay Muy bien, dice Mira, gallo Ay, ay Dice Mírala, mírala, mírala No sabe si da de sal De México La mexicana Mírala, mírala, mírala Paso, paso ¿Qué piensa la letra? La de la mexicana Mírala, mírala, mírala Paso Esa es la que me dijo Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán, esa misma Dice por aquí Getting Voy por ahí Alberto, vámonos Tumba Dice por aquí Hula, hu Hula, hu Hula, hu Hula, hu Hula, hu Hula, si El jefe El big boss Sí, correcto, voy para allá Dice Huevito sin sal Huevito sin sal La gente ahí me dice Huevito sin sal Es una gran cantante de Puerto Rico Bien famosa ¿Qué es eso? Mira Alexandra Como tú sabes, ese ruido no lo tiro yo ¿Verdad? Ve allá, él se llama Luis Rivera Él no está por la mañana Pero puedes hablar con él, es el Luis Rivera ¿Tú sabes quién es? Mira, Alexandra ¡Ale, Alexandra! ¡Ale, Alexandra! ¡Dale, vamos! Dile que bailando te conocí Cuéntale ¡Don, don, don! ¡Dale! ¡Don Omar, don Omar! ¡Sí, correcto, próxima! Una aventura es más divertida si huele a peligro Una aventura es más divertida ¡Peligro! Y si te invito a una copa Esta gente, los muchachos de la República Dominicana ¡Bachatero! ¡Bien famoso! ¡Ese es Romeo Santo! ¡Bachatero! ¡Bachatero! ¡El problema no fue hallarte! ¡El problema es olvidarte! No es puertorriqueño, un tipo alto, grande El problema no fallarte El problema es olvidarte Ese es Ricardo Arbona, yo lo voy a dejar ahí Porque ya mi amiga hizo completa a las 12 Tiene completo, gracias Alberto Pero es que, perdona, fue que la contrincante Te salió demasiado dura Gracias Alberto, ven para acá Carmen Te llevaste los 200 dólares Carmen Y así, así como tú sabes de esas canciones Yo me imagino que así tú bailas Maestro, pongamos un merenguito ahí A ver cómo baila Carmen Viene Carmen Viene Carmen Y por eso es que ya le dice Que le dejé un pedazo de sol Por eso es que ya le dice Que le dejé un pedazo de sol Le gusta el queso Porque tienes amor María Carmen Felicidades, se llevó los 200 dólares Ahora nos vamos al estudio 9 Nuevo estudio de Telemundo Con la chancleta por 500 dólares Estudio 9, Alex Hoy yo también quiero que se vayan a ir esos 500 dólares Así que por aquí está Esmeralda Que me dijo que se los lleva Se los lleva esos 500 Sí Esmeralda Esmeralda, vaya al micrófono ¿Cómo está usted? Bien ¿Cuántos años usted tiene? 28 28 Esmeralda, déjeme ver sus ojos Mira qué bonito tiene los ojos de Esmeralda Esmeralda, de ver Ahí está Esmeralda, muy bien Bueno, Esmeralda, coja la chancleta Viene, coja la chancleta Verde Esperanza Con Esmeralda No la tire todavía porque tengo al narrador número uno Señoras y señores El más que factura Moncho Nuña Adelante, Moncho Llegó Esmeralda con unas trenzas espectaculares Se va a llevar los 500 dólares Nos vamos a la una A las dos A las tres Arriba Esmeralda Soltó Y se quedó corta Se quedó corta Ay, 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 ay Gracias Esmeralda Vámonos con Luz Por ahí viene Luz Luz, dame Luz Luz Ay, mira, mira que linda Al micrófono Luz Cumplió 90 Cumplió 90 Los otros días Luz, Alex Cumplió 90 Ella es la quinceañera Ella es la quinceañera Voy para allá con Luz Voy para allá con Luz Mira, por ahí viene Alex Vamos a celebrar el cumpleaños de Luz Aquí en Puerto Rico gana Ella cumple 90 Ella cumple 90 Hay que celebrarlo Llegó Alex Luz Estudio 9 Qué rápido llegaste Alex ¿Cómo es? Espérate Al micrófono Mira, está muy lejos Después la mesa Es muy chiquita Dos cosas Anda Mira Luz Espérate Dime tus exigencias Espérate Dime las exigencias Cuéntame Luz Que esto está Este Muy Muy lejos Ok Número uno Número dos Que allá entonces La mesa es muy pequeña Ajá Y esto como que brinca mucho Escucha Adolfo Escucha Ella mesa es muy pequeña Ajá Y esto Ajá Este Está muy lejos Ok Alex ¿Qué pensará el productor de eso Alex? Espérate Luz Luz Usted cumple año 90 años 90 Felicidades mi amor Dios la bendiga Gracias Gracias Yo lo espero mucho a usted Gracias Thank you Luz Espérate Adolfo Perdón Lourdes Luz 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 La mesa tiene las medidas reglamentarias olímpicas Es la adecuada Aguanta aquí Mira Luz Espérame ahí más Coge la chancleta Vamos a cambiar de mesa El productor está molesto El productor se está molestando con Alex Ay, ay, ay Peligran los 500 Y Alex Ella también dijo que estaba muy lejos Luz Dime ahora Luz Ya la mesa Arreglé ese problema ¿Cuál es el otro problema Luz? Que está muy lejos Que está muy lejos Que está muy lejos Desde el diantro Señores Se van los 500 Luz ¿Dónde tú crees Hoy celebrando tus 90 añitos Mi amor Que sea justo Que tú llegues ¿A dónde? ¿Como a dónde? ¿Como aquí? ¿Aquí? De aquí De aquí Ahí está bien Ahí ¿Tú crees que sea justo? Yo lo veo justo Alex Sí, porque hay que ser justo en la vida ¿Verdad? Y cumplió 90 Seguro La tiro La tiro Mira Luz Ya tengo la mesa más grande Inclusive la mesa es Tres veces más grande Es justo Me dice que desde ahí es justo ¿Verdad Luz? Sí Ok ¿Está seguro? Ok A la cuenta de tres Luz ¿Está bien? Yo creo que está muy lejos todavía Antes de aquí Luz Aquí Sí, porque Luz Sí, porque hay una Luz ahí Ok Luz A la una Luz Celebrando sus 90 añitos Luz Mira Luz Pero espérate Luz Mira te voy a hacer un Como que así Luz Así es mejor De bombito De bombito ¿Qué tú crees? Digo pero es lo que tú digas Sí Ok dale Luz a la una Luz a las dos Luz a las tres Mi amor Ay Luz No pudo ser Luz muchas felicidades Mi amor Mira Luz Mira Muchas felicidades Feliz cumpleaños Gracias Gracias Mira es que ven acá Yo te voy a Ven acá Este es el productor Este es el que manda aquí Eh Eh Repite conmigo Luz Dile Repite conmigo Adolfo Adolfo Luz Tú sabes que yo 90 años Felicidades Me merezco Un abrazo Un regalito Dame 100 dólares Ah no 100 dólares 100 dólares Si dijo que sí Luz Espérate Luz Espérate Luz Ahora fue Déjame coger a Lesto Yo espérate Ahora fue Ella pidió 10 No ¿A qué le vamos a dar 100? No no Yo escuché 100 Ese está equivocando Dile 100 Pero directamente Luz Vamos a hacer negocio Vamos a cerrar rápido Las negociaciones se cierran Al momento Dile Adolfo yo dije 100 Yo dije 100 Se llevó 100 Luz Felicidades de cumpleaños Felicidades mi amor Adiós mi amor Yo te bendiga Gracias Y eso es un regalito Un regalito Mucho a todos Gracias Amén Ok Luz Podemos cambiar la mesa ahora ¿No? Gracias Nos vemos Luz Dale por ahí Luz Mira yo la por ahí Vente mamá Vente Alberto 100 dólares de cumpleaños Ok Vámonos con mi amigo Alberto Alberto Coja la chancleta ¿De dónde viene? De Añasco De Añasco Venga Alberto Hoy le tengo que dar la ñapita a todo el mundo Viene aquí Viene Alberto 500 pesos Nos fuimos Alberto está cerca Nos fuimos Vámonos Alberto Se fueron Se fueron Se fueron Se fueron No Venga el próximo Venga para acá la próxima Nancy Ven para acá Nancy aquí ¿Por qué viene Nancy? Nancy ¿A dónde viene? Esa Sebastián Tiene la ñapa de hoy para todo el mundo A la una Se van los 500 A las dos Se van los 500 Se van Se van Próximo Venga para acá Su nombre es Xiomara Xiomara Aquí Xiomara Vamos Escucha Moncho Dale Moncho Xiomara Ese pelo te queda espectacular Son 500 Se van ahora A la una A las dos A las tres Suelta Llegó ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Me queda alguien más? Ya están todos Cerramos Señor y señores Yo voy a una pausa Vengo por ahí con la llamada loca Por 3 mil dólares Quédate ahí Puerto Rico gana El programa del pueblo Vengo ya Vengo ya